We're gonna do it again, aventura Sé que la forma que gano dinero no es legal, no me importa, te quiero yo, solo vivo para ti Papá no te va a escuchar, dice que vas a fracasar Mejor que piensen lo que yo siento por ti Te amo, pero por favor, no ponga en riesgo nuestro amor Que se caes preso hoy mismo, olvídate de mí Acuérdate que sigo siendo tu Romeo I'm a soldier, baby Fuck, fuck Lenny, come on, flip it, take it back, come on Bananas Mi amor entiende bien, mi padre cuidará de mí Y no quiere que me pase nada Baby girl Entiendo que él te quiere, pero más te quiero yo Y yo no pierdo esta batalla Vuelvo y te digo, deja lo que haces Haz un intento antes que fracases Repito, solo vivo para ti No es fácil dejar todo así Y no veo cómo te afecta a ti Me afecta mucho porque te amo corazón Quisiera complacer de amor, pero el dinero es mi adicción Entonces elige esa vida o mi amor I hear you talk, I understand Aventura Por que, por que, por que, por que, por que, por que, por que ese aplauso ¡Dale a mi paz!